Tras el derrumbe de un edificio en muchas ocasiones, debajo de los escombros quedan personas con vida. Situaciones como las que vivió Ecuador el pasado mes de abril, cuando el país sufrió un terremoto. Hasta allí se desplazó un equipo del grupo de especialistas de rescate canino de catástrofe Método Arcon, compuesto por bomberos de Málaga, Sevilla y Córdoba, entre ellos el mijeño Javier Luque. Allí nos encontramos que, bueno, quizás por el afán de querer solventar la situación lo más rápido posible, habían metido lo que es la maquinaria pesada para desescombrar y eso hace que nuestro trabajo se dificulta, se complica en exceso. Nos han recibido muy bien, teníamos la infraestructura tanto terrestre como baérea para desplazarnos a los sitios y nuestra máxima era acceder a lugares donde no se había metido la máquina pesada, por lo que se ha comentado que minimiza la supervivencia. Heavy y Thor son parte del equipo, dos perros de agua adiestrados para buscar a personas bajo los escombros. Su eficacia está más que constatada. En solo unos minutos son capaces de encontrar a una persona enterrada y dar la voz de alarma. El resto del trabajo es para el equipo humano. El método Arcon se basa fundamentalmente en la motivación de los perros. Como habéis podido comprobar, el ejemplar va realizando la búsqueda totalmente autónomo, el nivel de autonomía se optimiza, en ningún momento tiene expectativa de que el guía va a apoyar o direccionar de alguna forma al perro y por otro lado también se optimiza lo que es el nivel de motivación, esa fuerza interna que empuja al perro a realizar la tarea de búsqueda. Optimizando estos dos parámetros conseguimos optimizar el nivel de concentración. Muy importante para que explote con mayor intensidad lo que son los olfatos. La expedición solidaria a Ecuador ha sido posible gracias a la colaboración de estos profesionales, la financiación de un empresario anónimo, Diputación de Huelva y el Consorcio de Bomberos, así como la ONG Bomberos por el Mundo. El grupo no duda en desplazarse a donde se requiera su ayuda. Se ha estado en Pakistán, Turquía, Haití y bueno, nos movilizamos allí donde nos requiere. El método ARCON, creado hace 17 años por Jaime Parejo, está reconocido por varias instituciones como el más eficaz en la detección no solo de personas. Este sistema tiene reconocimiento de instituciones oficiales, de universidades, instituciones científicas, las propias Naciones Unidas también lo han reconocido mediante un galardón, y en fin, una serie de avales que garantizan que donde pasan equipos del método ARCON se puede decir si hay o no hay personas sepultadas con vida. Aplicable también a cualquier sustancia que emita olor, como puede ser narcótico, explosivo, papel, moneda. En definitiva, este ARCON está lleno de solidaridad y eficacia y disposición siempre para ayudar a salvar vidas.